Para llegar a Wancito, donde se va a llevar a cabo el año nuevo Purépecha o la renovación del fuego, yo creo que es realmente importante para todas las personas que son de esta comunidad Purépecha, incluso para los que no son indígenas Purépechas, es un reconocimiento a nuestra cultura y de lo que somos. Hace poco estamos iniciando un evento donde compartimos estas creencias de lo que hacían nuestros antepasados. Es por promover nuestra cultura también, yo creo que es muy importante para los jóvenes, porque yo sé que el cambio es inevitable, pero sería muy importante saber de dónde venimos y todos adaptarnos al nuevo cambio, pero sin olvidar quiénes somos. ¡Chucar Huinapicua! ¡Chucar Huinapicua! ¡Chucar Huinapicua! Jesus